Canto, un canto redondo de la memoria del río Y del pozo subterráneo donde vive el vacío Es la noche que gesta y es la hoguera en su fiesta Canto, un canto redondo de la memoria del río Y del pozo subterráneo donde vive el vacío Canto, un canto redondo de la memoria del río Canto, un canto redondo de la memoria del río Canto, un canto redondo de la memoria del río